bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal en el día de ayer carol g da a vista por su segundo concierto en filadelfia aquí vemos a carol g como siempre nos impresiona subiendo niña persona dándole la oportunidad para que lleguen hacia ella y brindándole al mundo su humildad pero vamos a ver este vídeo que se ha hecho viral en todas las redes sociales donde carol g pone a una niña a modelar junto a ella alisa como te llamas llegas a la punta de la lisa 1 2 y 3 tú modelando como tú quieras bien sexy dale oh my god mi reina con esta canción favorita de carol g no tienes papas se vino de sierra como de toque y yo y Gracias. Talisa, ¿cómo te llamas? Calani. ¡Bravo, ya para la de mí! Ya no está. Listo, una, dos y tres. Tú modelando como tú quieras. Bien sexy. Mi reina, ¿cuál es tu canción favorita de Calani? Se vino vestido como de location. ¿Sí o no? Pero creo que vino vestido como de location. ¿O eso no es? Se puso... Sí, esa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!